Y estamos ya, seguimos con Rovira, nosotros te hemos traído un pedacito de espectáculo, pero hay mucho más y hay más que me traes vos, hay más que nos traen otra columna, un poco de todo. Sí, queremos recordar nada más que la Feria Forestal se acerca y el Club de Territorio estará presente. Alrededor de 400 empresas se mostrarán al público durante 4 días, se podrá visitar el stand para suscribirse y conocer los beneficios de la tarjeta. La Feria Forestal se llevará a cabo durante 4 días, desde el 17, es decir, desde hoy, al 20 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 19 se podrán conocer y ver lo referente a la industria forestal como también las novedades sobre productos y servicios para el sector. Y si querés saber qué más podés hacer este fin de semana, a partir de hoy esta Feria Forestal, mañana, pasado, la semana que viene, la tenemos a ella, Agustina Rela, con su columna de espectáculo. Le damos la bienvenida entonces a Agustina Rela, la mostramos a ella, mostramos qué es lo que se va a venir en agenda. Bien, parece que hay algún problemita técnico por allí, ¿eh? Sí. Bueno, una de las cosas que se viene a partir de hoy la Feria Forestal, donde por supuesto el territorio va a tener un stand, podés pasar por ahí, vamos a estar participando y vamos a tener inclusive notas, desde las mil y una notas, contándote qué es lo que hay, qué es lo que se viene como parte de esta inauguración que empezamos. Bien, hay que contar una cosa, que mañana viernes no habrá clases para toda la provincia de Misiones, porque se va a realizar el Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, según lo confirmó el Consejo General de Educación, que además anunció que el próximo lunes, es decir, el 21 de septiembre, será asueto por el Día del Estudante. Ese día va a tocar Los Auténticos Decadentes en la Costanera, según estuve leyendo por allí, en horas de la tarde, ¿sí? ¿A dónde? Bueno, se va a brindar este concierto, yo me acuerdo como antes, ¿no? Se hacía de que por el Día del Estudante venían a tocar alguna banda, por fin, bueno, se acerca esta banda a Los Auténticos Decadentes, que realmente son viejos logos del rock nacional. Está bueno que aparte de que las actividades que haga cada colegio, porque todos hacen cosas distintas, esta mañana estábamos hablando de que los alumnos del Bachillerato Humanista salen a repartir flores y poesías, se los van a encontrar seguramente en la calle, que haya una actividad como esta que reúna alumnos de varias escuelas en una sola actividad por su día. Bien, otro tema que queremos recordar también en el día de hoy, tiene que ver con la serie de semifinales de la Copa Davis, ¿sí? El primer partido de la serie entre Bélgica y Argentina, está programado para mañana. Federico Del Boni se enfrentará desde las 9 a la belga David Goffin, no sé si lo digo bien, también el correntino Leonardo Mayer enfrentará a Steve Darcy, mientras que el sábado a partir de las 11 está programado el enfrentamiento por dobles, y el domingo nuevamente a las 9 se juega el cuarto punto, una vez finalizado se disputará el último punto en juego. Bueno, nos podríamos arriesgar una vez más, a ver si le damos la bienvenida a ella, a este podcast de espectáculos con Agustina Rela. ¿La vemos? ¿Llegó? ¿Estás? Bueno, muy buenos días a todos, estamos acá firmes, al pie del cañón, como siempre, tuvieron que hacer un tiempito ahí, no sabemos por qué, pero ya estamos acá, estoy acá para darle todas las novedades en cuanto a agenda y espectáculos. Tenemos días de primavera, Día del Estudiante, Días de Rock, como habrán comentado ustedes, y habremos visto en las mil y una notas, estuvo Ataque 77, van a estar los auténticos, mañana ya estamos en la previa acá de Ciro, así que, bueno, un montón de cosas para hacer para los chicos, aquellos que les gusta el rock, hablaban ustedes recién con La Barba Joven, que es esta banda que va a ser telonera de Ciro y Los Persas, también la semana pasada, o la anterior habíamos estado hablando con los chicos de Impuntuales, que además de ser coterráneos míos, los conozco de muy chiquitos también, así que, bueno, un montón de cosas para hacer en la ciudad, y les cuento que, bueno, este fin de semana también abre, va a estar también en el brete, y también sumando a estas propuestas de rock, va a estar el festival que se llama Alaíta Rock 2, esto es en el marco de una propuesta política, obviamente, de un proyecto de los concejales de la Unión Ciudad de Carraical, y quieren juntar firmas por el vuelto educativo. Entonces, con ese fin, va a haber un montón de bandas, así que el que no le interesa la política y le gusta la música, también puede ir a ver estas bandas que van a estar ahí en la Bahía del Brete. El domingo, ya hay bandas confirmadas, va a estar Amalgama, Sack that Tangerine, es decir, chupate esta mandarina, va a estar Sesionistas, Sampurete, La Marca de Caín, y Chebaman, que es un tributo a los abuelos de la nada. Así que, quienes quieran terminar el domingo bien arriba o arrancar bien la semana, ya saben que pueden ir a este festival ahí el domingo en el Brete, un recital por el vuelto educativo, y si no quieren ver bandas, también van a estar todas estas bandas ahí que les acabo de nombrar. Bueno, más allá del rock, tenemos otras propuestas. Ustedes saben que acá tenemos todo, teatro, cine, bueno. Con respecto al teatro, este fin de semana hay grandes estrenos. Por un lado está el octavo festival del Tutúmer en Bá, la octava edición de este festival, que pasó más allá de ser un festival tradicional de cuentacuentos, a sumar otras artes lúdicas, digamos, otras actividades, y va a sumar teatro, ópera, musical, clown, un montón de cosas, títeres. Así que para los chicos, que no saben qué hacer con los chicos este fin de semana, tienes la octava edición de este festival, que va a estar buenísimo, hay un montón de actividades, va a estar no solo en distintos puntos de la ciudad de Posadas, sino que también va a ir al interior. Va a estar en Garupazan, Antonio Ruiz de Montoya, Andresito, Oberá, un montón de lugares. Así que, bueno, va a estar buenísimo quienes puedan acceder a todo el cronograma de este festival y ver qué obras quieren ver o a quién quieren escuchar, contar cuentos. Bueno, en el marco de este festival se va a estrenar la obra Cosas de Payasas. Que es una obra de un grupo de clown muy reconocido de la Argentina. Y si tenemos un spot lo podemos ver para quienes quieran saber sobre Cosas de Payasas. Ahí está. En realidad es Cosas de Payasas porque son solo chicas. Está a cargo de Claudia Martínez Bell, que es, bueno, como le decía, uno de los grupos de clown más importantes. No son esos, pero es similar porque estamos hablando de payasos. Y esto voy a hacer el domingo 20 a las 18 horas en el Centro del Conocimiento. Se estrena esta obra, que es Cosas de Payasas, no Cosas de Payasos, como estábamos viendo ahí. Así que quienes quieran llevar a los chicos, en el marco del Tutu Manapá se estrena esta obra. Gran estreno acá en el Centro del Conocimiento. Y también después el festival va a estar hasta el 27, que va a terminar con una obra tipo musical de ópera que se llama Hansel y Gretel, también en el Centro del Conocimiento a las 18, el 27. Muy bien. Así que un montón de cosas tenemos para ver. Y, bueno, si quieren, seguimos con el teatro. Por supuesto. Además de Teatro para Chicos, Títeres, Clown, tenemos también una obra de un clásico que nunca pierde vigencia, digamos, que siempre se está renovando. Han salido películas nuevas, películas más de niños, más de grandes, que es el cuento clásico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, lo adaptaron a una versión más regional y se va a estrenar este sábado y también se repite el domingo 20 de septiembre en el Centro Cultural Cidades a las 8. Muy bueno. Con una impronta, la verdad, muy regional. Se llama el personaje Alisha, como ven ahí. Es una chica que, bueno, Alisha está interpretada por Silvina Barenicia y ella es una chica que está como ahí en el paso entre la niñez y la adolescencia. Grafica un poco eso. Y los textos son de Iván Moschner y está dirigida por Claudia Luque. Así que es una obra súper interesante porque está a cargo de la dirección de Claudia Luque y los textos de Iván Moschner. Está Silvina Barenicia en el personaje principal de Alisha y va a estar, parece que, muy buena. No es solo la historia clásica de Alisha, sino que, como le decía, esta impronta regional que tiene, es porque tiene textos, digamos, poesías de personajes súper latinoamericanos, digamos, como muy de acá regionales. También tiene la canción del, hay un recitado conocido de Carlos Vido Espano, algo de la canción del Paraguay, o si no me acuerdo bien el nombre ahora. Y también tiene textos de Mario Benedetti, de José Martí, de Valdomero Moreno. O sea que es muy rico el texto en sí que tiene, no solo la historia de Alisha, sino todo el agregado cultural regional que le han puesto en la impronta estos artistas. Bien, y aparte está muy interesante porque es Iván Moschner el que está detrás de todo esto, que es uno de los actores que más prestigio tiene, tal vez, en la historia del Teatro Misionero, actualmente muy aplaudido en todas las obras que participa Iván Moschner, que también es actor de cine y televisión, hay que decir. Bueno, Agustina Relá, muchísimas gracias por su participación de todos los jueves con esta columna de espectáculos, ¿eh? De nada, nos vemos el jueves que viene y anotar todas las cosas que dije en el monólogo rápido así pueden ver todas estas obras de teatro tan esperadas y de artistas regionales, pero muy capaces.